Que eso fue una propuesta que yo llevé en el mes de octubre del año pasado y se me rechazó porque se decía que estaba en un reglamento, se iba a empezar a dialogar y a que saliera y entonces por ahora el grupo de gobierno no ha convocado esa junta de portavozas. Yo lo he pedido desde siempre, es decir, Ciudadanos llevó esa propuesta y lo he pedido desde siempre. Que fuera, a ver, una junta de portavoces desde el primer momento y cuando entró el reglamento pues ya estaba. ¿Está el reglamento José Domingo en vigor ya? Sí, sí, ya hemos tres. ¿Se notan cambios en el funcionamiento de los plenos por la aplicación de ese reglamento? Sí, sí, a favor del grupo de gobierno. ¿En qué sentido? Explícate por favor. ¿En qué sentido? En los tiempos que hace el alcalde, por ejemplo, los tiempos se alarga demasiado. Claro, ya ocurría antes. Sí, pero ahora ya utiliza el reglamento, ¿entiendes? Pero utiliza el reglamento para beneficiar a la coalición canaria, al grupo de gobierno, pero a la oposición no. Entonces lo que pedimos nosotros, que sea el reglamento, sea como está el reglamento. Los tiempos sean para todos iguales, las réplicas sean para todos iguales. Y luego, lo que más le pido al grupo de gobierno desde aquí, que esa junta de portavoces se convoque, porque ahí podemos tomar muchas decisiones los portavoces. Después, claro, sabemos que el que decide después es el señor alcalde. Pero bueno, podemos dialogar, podemos sentar y llegar a consensos. Que eso es lo que hace falta ahora mismo en el ayuntamiento de Igor Vino. Hace falta un consenso desde el grupo de gobierno hacia la oposición. Recordando que siempre están en minoría, tienen 7 y nosotros tenemos 14 en la oposición. Y eso es lo que le pide Ciudadanos. Solamente que intente dialogar y llegar a consensos con los demás partidos políticos. No solo con Ciudadanos, que sería muy importante, porque nosotros llevamos propuestas para que este municipio de Igor Vino salga de este letardo que lleva tantos años encerrado. Mirando que nuestros municipios de alrededores, no voy a nombrar, van saliendo hacia adelante. Y nosotros no hemos quedado enclavados sin ver que se pueda hacer algo por este municipio. Pero sinceramente, lo que vemos solamente y lo ve este portavoz es fiesta, fiesta y más que fiesta. Y con fiesta solo no se vive un pueblo. También hay que empezar a dinamizar la zona, no la zona centro. También hay que dinamizar los barrios. Vemos los barrios, yo llevo una propuesta también para que se haga un plan de barrio. Empezar, revisar lo que haga falta en los barrios, hablar con los vecinos. Eso sí lo estoy haciendo yo con la asociación de vecinos y con los vecinos. Y empezar a trabajar, no solo en el casco, que estoy de acuerdo que se tenga que hacer, aunque en las zonas comerciales. Pero también hay lugares de los barrios que también hay comercio, por decir eso. Luego vemos también el tema de la playa de San Marco. Sí, tenemos un consejo, pero lo tenemos cerrado. Llevamos un año, siempre decimos a los vecinos, a los ciudadanos, no, el próximo año la playa va a estar bien y va a estar bien. Y pasamos los años y sigue estando bien. Tenemos que ser mal. Bueno, sigue estando mal, peor que nunca.